Sí, fui a la reunión zonal, no es cierto, de PAMI, que se hace dos veces al año ahora, la reunión era de PAMI, pero vino la gente de ANSES, porque justamente hay un poco de exceso de información, la gente tiene miedo. Entonces, la recomendación fue que ANSES nunca llama por teléfono a una casa, ni va a un domicilio, jamás. Por lo tanto, si alguien recibe un llamado pidiendo algo de ANSES, o alguien recibe en la casa a alguien que viene por ANSES, no existe. O sea, que no den información a nadie, porque todas las informaciones son por medio de online o yendo a ANSES, ¿no es cierto? ANSES no viene a la casa de nadie, ni viene a pedir nada. Claro, porque se dieron algunos casos en la ciudad de Santa Fe Capital, donde, bueno, se hacían pasar por personal de ANSES y pedían datos, que al dar los datos, por ahí uno se confía, porque dice, bueno, debe ser por mi jubilación, debe ser por algún trámite, y es después una información que se puede utilizar, digamos, y es complicado porque se pueden hacer trámites y demás y se da todo, ¿no? Sí, aparte de eso, hubo casos también en donde pedían un depósito por medio de cuenta de la caja de ahorro. O sea, hubo casos. Entonces, para que la gente se quede tranquila, ANSES no pide ni va. O sea, el que dijo ANSES no existe. Así que la gente se quede tranquila, que todo el trámite que hay que hacer, estamos siempre informados como para darle información a la gente, ¿no es cierto? Entonces, esto viene un poquitito, que aparte de que vinieron ellos a decirnos que le digamos a los jubilados, viene también por el cambio de carnet, ¿no es cierto? Que la gente no se confunda. Ahora, el carnet va a llegar a la casa, al domicilio particular de la persona. Si la persona lo quiere recibir en otro lado, tiene que ir a ANSES e informar el cambio de domicilio. Si no llega a su casa, la entrega no tiene que ser firmada, no es necesario que lo firmen, así que que no firmen nada, que lo reciban simplemente. Después, ese carnet, para que tenga validez, ¿no es cierto? Porque todos decían, ay, pero se lo van a entregar a cualquiera, pero es un carnet que al no estar habilitado, no tiene ninguna validez. Entonces, después, por medio de internet, el que no tiene internet puede venir al centro de jubilados, o el nieto, lo habilitan. Recién cuando se habilita, ese carnet pasa a tener validez, ¿no es cierto? Así que que no se haga ningún problema. Que no firmen nada, porque no tiene nadie que firmar nada. O sea, que se queden tranquilos. Y con respecto a San Carlos, ¿no es cierto? La entrega de carnet se distribuyó recién en marzo del año que viene, nos van a entregar en la provincia de Santa Fe. O sea, que no esperen ahora de que, uy, ¿qué pasó? A mí no me lo entregaron. No, 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 no. Que se queden tranquilitos nomás, porque está distribuido así. A nosotros Santa Fe nos toca en marzo recién del año que viene. Así que estamos manejándonos con el carnet actual, ¿no es cierto? Ningún problema. Claro. Esto sucede que muchas veces, bueno, ANSES lanza el comunicado, lo toman los medios nacionales, después los medios provinciales, y la gente espera el carnet ahora y falta prácticamente, no un año, pero unos largos meses. La gente se sigue manejando con el carnet que tiene ahora. ¿La tarjeta que va a llegar, digamos, va a tener el mismo uso que el carnet que ustedes tienen ahora? Por ahora se siguen manejando con la misma credencial que tuvimos siempre, ¿no es cierto? Que no se desesperen. Y va a tener, claro, la misma validez. Pensamos nosotros que, o sea, estamos casi convencidos de que va a ser para bien, de que cada uno va a tener su credencial particular y que la va a poder usar en todo el país. Porque como es a través de este sistema, ¿no es cierto?, nuevo de comunicación, todo el país va a tener los datos de todos los jubilados. Entonces, creemos que es muy importante. Como dijo Ana, que no se desesperen, que va a llegar a domicilio, que va a ser recién en el año 2019 y que por ahora se sigan manejando con esta credencial que tenemos, la nuestra, la de siempre, que no va a haber ningún problema.